No pides a bolsa de plástico, por favor. Y ya están aquí, la segunda rebaja del corte inglés. Aquí, se te van a ver el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi mano también. ¿Qué es esto? Es impresionante, ¿verdad? Sí. Como la naturaleza siempre encuentra una manera de sorprendido. La mano. La tormenta aguanta de momento, pero la señal es caro que no va a ser bien. Quiero que no me guste. ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Ojo con la tormenta! Sí, tranquilo. ¿Qué es esto? Ácido sulfípico. Tienes cazorra y muchas minas de carbón. Sigue, sigue. ¡Vale! ¡No te dudas! ¡Mirad lo grande que es! ¡A ti! ¡A ti! ¡Tía! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Supir! ¡Vamos, Kelly! ¿Qué es esto? ¡Una la cuenta de fuego por culpa de la tira! Solo se necesita la usa de gas y una chispa en el mar y un calo de dinero. ¡Uy, Cristóbal! ¡Vamos, Kelly! ¡Venga, vamos! ¡Sáquenos de aquí! ¡Ya lo intento! ¡Lo intento! ¡Sí, sal! ¡Qué de infeliz! ¡Yo conduzco! ¿Por qué tiempo que cura? ¡Jogad! ¡Jogad! ¡Suscríbete al canal! 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 Pícale, pícale al Fran, pícale Pícale al Fran, pícale ¡Ay! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ey, Juan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Pues no! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Mueve, mueve! ¡Mira, mira aquí! ¡Mira este señor salado! ¡Mira qué salado! ¡Mira qué salado! ¡Ronda número 5! ¡Cinco! ¡Le venía a él! ¡Londa número 5! 7-5 7-5 8-5 8-5 8-5 8-5 9-5 9-5 10-5 9-5 10-5 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 ¿Promas? ¿Samor? ¿Somar? ¿Almos? ¿Asmor? ¿Prueba más formas? ¿Almos? 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 ¡Ah! ¡Mira que lo venimos diciendo hace tiempo! ¡No es lo mismo! ¡Está en Escocia! ¡Está en Escocia! ¡Los acentos en la respuesta! ¡Hay que colocar los pies en la tienda! ¡Ha dicho Marzo! ¡Mira! ¡Un cuento de la mirada! ¡Sí! ¡Marta! ¡Wow! ¡Así es el cuero que tenemos en la cabeza! ¡Cabeza! ¡Mira! ¡Venga! 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 Bueno, por fin, como se han resistido, 13.000 euros acumulados, dirías con la mitad de ese dinero, no sé, no sé, mil euritos, eh, pues mal, muero mal, no sé. Bueno, por fin, a ver. ¡Venga! 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 ¿Qué hago? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen las cosquillas? Sí. Y él se queja, claro. Dice, ¿qué haces? ¡Ay, cosita hermosa! ¡Ay, eso sí que me gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me hacen de cosas! ¡Sí, cómo me hacen de cositas! ¡Eso, eso! ¡Rasca, rasca! ¡Uy, qué a gustito estoy! ¡Rasca, rasca los piojos! ¡Ráscale, ráscale! Por ahí tiene que haber piojos, garrapatas, pulgas.